Gracias, Julio. Buenos días a todos. El presidente Danilo Medina se presentó ayer como un hombre capaz de conectarse con lo que están pidiendo las mayorías del país. Como un hombre que puede ser el defensor de los intereses públicos, interesado en mejorar la calidad de vida de cada dominicano y además capaz de sembrar optimismo. La confianza y el optimismo es una variable clave para el crecimiento de la economía. Si no, pregúntenle eso a los banqueros y a las personas que trabajan en las instituciones financieras. Si no hay confianza, no hay manera de que la economía crezca. ¿Qué procede ahora? Tomarle la palabra al presidente de la República porque esas promesas que hizo, los anuncios que hizo, tienen que traducirse en hechos concretos. Y tiene poco tiempo lo que queda de esta gestión para los ambiciosos proyectos que mencionó. Es lo que falta. ¿Y se le puede tomar la palabra a un hombre como Danilo Medina? Sí, porque él tiene hechos que mostrar. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener un nuevo 1-1? ¿Quién iba a decir que el Estado iba a recuperar las tierras de Bahía de las Águilas? ¿Quién iba a decir que ahí se iban a acabar ya las historias de los hombres, mujeres y niños desesperados por la crecida de Río Sama con el proyecto de la nueva barquita? Hay hechos concretos que permiten que uno confíe en ese primer mandatario que hace esas promesas hoy, en el 2017. El discurso de más de dos horas, a mi modo de ver, es muy largo. Ya eso es una tradición en los presidentes, pero hay que recordarles a los presidentes que después de un tiempo la gente pierde la atención, se pone a hacer otra cosa, a hablar y se pierde el tiempo. Total, él tiene que entregar un informe por escrito, por menorizado, de la rendición de cuentas de todos y cada uno de los ministerios. Entonces se puede hacer un resumen, que hay que abarcar todos los aspectos. Sí, porque a uno le interesa el área agrícola, al otro el área ambiental, al otro el tema de los salarios. Hay que abarcar todos, pero hay que tratar de resumir. ¿Qué le exige la Constitución de la República al presidente? En el artículo 114, sobre rendición de cuentas del presidente de la República, dice es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente frente al Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F, de esta Constitución. Acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuestos General del Estado aprobada para el año en curso. O sea, el presidente tiene que cumplir con esto. ¿Y qué dice ese artículo 128, numeral 2, literal F? Atribuciones del presidente de la República, depositar ante el Congreso Nacional al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año las memorias de los ministerios y rendir cuentas de su administración del año anterior. El presidente cumplió con esto en un mayor tiempo de lo que aconseja, ¿verdad? Pero bueno, lo hizo. Pero desde el primer momento tenía como siete minutos de discurso cuando dijo, sí, me voy a referir al caso de Odebrecht, que ustedes están esperando que me refiera a esto. Y habló de una justa indignación cuando trató del caso de Odebrecht. O sea, esa justa indignación fue como la calificó el presidente de la República. Y más adelante, cuando él hablaba de que se sentía conectado con ese clamor, dice, pueden creerme cuando les digo que yo escucho ese clamor. Y no solo lo escucho, sino que me siento ser parte de esas voces. Las masas y lentes, dice el presidente, conformistas y aletargadas, son el producto de gobiernos mediocres o autoritarios. En cambio, esa ciudadanía crítica y participativa, que me recuerda a mis años de lucha estudiantil, es la prueba más definitiva de que vamos por el camino correcto. Y qué bueno que el presidente Medina valora a esta ciudadanía crítica y participativa. Y no solamente ha sido con palabras. El hecho de nombrar al consultor jurídico y dos viceministras, como Alejandra, se me fue el nombre, las dos viceministras que acompañaron al consultor jurídico, al doctor Flavio Derío Espinal, a recibir ese libro, Alejandra Liriano y Soray Macuello, a recibir ese libro verde, funcionarios de alto nivel, pero con un gran sentido de responsabilidad. El presidente habla bien de que se le está dando importancia a este movimiento. Entonces, sobre el caso de Brecht, mucha gente dirá, ay, eso, que no hay vacas sagradas. Bueno, el presidente lo dijo, vamos a tomarle la palabra. Él dice que no hay vacas sagradas, ni dentro del gobierno, ni fuera del gobierno. Elogió el rol de lo que ha hecho hasta el momento de la Procuraduría. Dice que la Procuraduría tiene la capacidad, la potestad y la independencia para actuar y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Dice, hemos logrado, es el enfoque del presidente, lo que ningún otro país ha logrado del área, y es el pago del doble, y esto según lo establece la ley dominicana. Se espera que se homologue este acuerdo, que mañana lo conocerá el juez, pero dice, esto no detiene la investigación. Y dice, en cuanto a la transparencia, que él ha tomado acciones en busca de esa transparencia. Y creo que si somos sus objetivos, hay que decir que es cierto. Él habló de los sorteos, de las reglas para compras y contrataciones del Estado. También habló de un decreto que obliga a las instituciones a certificar los fondos disponibles antes de hacer las compras para evitar esos suplidores que se pasaban meses y meses y no lograban el pago de la institución estatal, el sistema de compras públicas, entre otros puntos. Y la cantidad de empresarios, dice que ya son 62 mil empresarios, que hasta el momento hacen negocios con el Estado contra 19 mil que era en el pasado. Pero el presidente también se refirió a Punta Catalina. Sobre Punta Catalina, ¿qué dijo? En pocas palabras, que no va a permitir que por el interés de unos pocos, el interés económico, se afecte el progreso del país y lo que es el bien de la mayoría. Punta Catalina generará energía, dice el presidente, a un costo de 7.5 centavos de dólar el kilovato. ¿Y qué implica eso? Muy sencillo. Para aquellos que han facturado durante años el pueblo dominicano, una de las energías más caras de América Latina, supondrá pérdidas millonarias. O mejor dicho, dejarán de ganar millones de dólares. Estamos hablando de un mercado de más de 600 millones de dólares al año. Por eso, dicen algunos, paren Punta Catalina. Y ustedes dirán, ¿por qué creerle al presidente? O sea, uno tiene que dudar, dudo, luego existo. Bueno, ahí está la opinión de algunos, que fue sobrevaluada, que están ofreciendo un precio que no es irreal, que si se hablaba de sobornos en la mayoría de las obras de Odebrecht, porque aquí no hubo soborno, que porque carbón y no gas, que si hace daño al medio ambiente. Y está, bueno, la versión de los que defienden a Punta Catalina, pero el informe esperado de la comisión que preside Monseñor Agrippino Núñez Collado, que precisamente ayer reiteraba que ya recibieron las propuestas de tres firmas para hacer ya la evaluación técnica con toda la documentación que recogió esa comisión. En esta semana van a escoger la firma que hará esta evaluación y él espera que en dos o tres semanas tengamos el informe. Entonces, procede o no Punta Catalina. ¿Quién tiene razón? Lo que dice el presidente Medina con lo que explicó y los que defienden a Punta Catalina o aquellos que están en contra de que continúe esta obra. La revolución en el transporte urbano. Señores, esto no es una demanda de toda la población. ¿Qué hace un estudiante meritoria que vive en Sabana Perdida, por ejemplo, que pasa el día trabajando para estudiar en la noche en la UAS con estas deficiencias del transporte? Y ese estudiante de clase media que quizás tenga su vehículo propio, si pasa, ¿cómo rinde ese empleado, ese estudiante, si se le van las horas por el congestionamiento del tránsito? El presidente habla de una revolución del transporte. Según él explica, vamos a tener un sistema de transporte moderno como el que uno admira cuando va a otros países. Yo estuve en Colombia recientemente y de verdad, o sea, me alegraba por ellos, pero me daba como envidia de las buenas cuando en Medellín utilicé el metro y subí en el cable metro en una de esas cabinas que llevan a esos empleados que viven en las montañas, son los sectores de menos recursos. Y ellos explicaban cómo en poco tiempo llegaban desde esas ciudades bien alejadas del centro, esos sectores bien alejados del centro de la ciudad, llegaban a su trabajo y cómo su vida cambió tras el Transmilenio, todo el sistema de metro. Y eso vamos a tener acá. Y no es esa la demanda de pasajeros y de empresarios. No hizo bien el presidente en tocar esto. Ustedes dirán, ¿y esto será posible? Bueno, ya logramos lo que nunca la sentencia el año pasado estableciendo no al monopolio en el transporte. Una ley que desde hace 12 años se está trabajando y dicen que ha sido consensuada y tiene de verdad muchos puntos de avances. Y finalmente me refiero al tema de los salarios. Cuando se habla de seguridad ciudadana, todos decían, pero ¿y cómo ganando 6 mil pesos un policía? ¿Se puede aspirar a tener una seguridad ciudadana? Además de esos proyectos integrales que anunció el presidente en determinados barrios, además de la extensión del 911, él habla de aumentar el salario de un raso de 7 mil a 16 mil 150. Esto es un cambio de un capitán de 17 mil 500 a 36 mil, de un coronel de 22 mil a 79 mil. Por eso es que yo digo, y no hay tiempo para más, que el presidente se conectó con la demanda de una gran parte de la población. El presidente fue optimista, se presentó como un defensor de los intereses públicos y habló de medidas que van a cambiar la calidad de vida de muchos dominicanos. Vamos a tomarle la palabra y vamos a exigirle a Mauri que cumpla con lo prometido. El sol de la mañana.